Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender qué son los porcentajes y cómo se calculan. Así que no te lo pierdas. ¡Empezamos! Venga, chicos, vamos a empezar con los porcentajes. ¿Qué son los porcentajes fácil y sencillo? Primero, un porcentaje es como una fracción. Tenemos que verlo como una fracción. Por ejemplo, tenemos una tarta... Oye, me ha salido muy redonda, ¿no? Vale. Que tener porcentajes hay que tenerlos claros. Que tener... Yo te digo, tengo un 50% de la tarta, ¿vale? Estoy diciendo que tengo una parte de esta tarta, ¿vale? ¿Qué parte? Bueno, la mitad. Eso lo vamos a ver ahora, cómo se calcula, ¿sí? Para eso voy a preparar estos ejercicios. Muy claro, quiero que quede muy claro, ¿vale? Que es una fracción. Un porcentaje es un trozo de algo. Sí, pues si yo digo que tengo un 50% de la tarta, tengo, por ejemplo, la mitad. O un 25%, un 30%, un 40%, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo calculamos este 20% o 35%? Muy fácil. Lo vamos a poner como una fracción, porque hemos dicho que es una fracción. Entonces, tan fácil como esto. 20 entre 100. Esto es un porcentaje. El 20% es 20 entre 100. Que si lo simplifico, ¿vale? Si lo simplifico, esto lo puedo dividir para 2, ¿no? Entre 2 y entre 2, por ejemplo. ¿A cuánto me queda? A 10 partido 50. Y esto lo puedo dividir entre 10, ¿no? Entre 10 me queda un quinto. Ya tengo la fracción irreducible, es un quinto. O sea, decir que 20% de la tarta es lo mismo que decir que tengo un quinto. Si yo esto lo parto en 5, lo voy a intentar partir más o menos. 1, 2, 3, 4. No, así no. 1, 2, 3, sí, sí, 4, 5. Pues tengo un quinto. ¿Vale? Esto es un 20% de la tarta. Quiero que quede muy claro que un porcentaje es lo mismo que una fracción. ¿Vale? Podemos expresar un porcentaje como una fracción. Y así es como vamos a calcular los porcentajes. Por tanto, el 35%, ¿qué será? Pues lo mismo. 35 entre 100. ¿Vale? Esto, con esto, es lo que vamos a hacer el ejercicio. Que luego esto lo podemos simplificar. Por ejemplo, puedo entre 5, ¿no? Entre 5 y entre 5 me queda 7. Y 100 entre 5 me queda 20. Creo que ya no puedo simplificarlo más. Creo. Bueno, pues es lo mismo. Es lo mismo decir 35% que es 7 veinteavos. Esto es muy importante. Hola, ¿qué tal? ¿Necesitas ayuda con las mates? Si tu hijo o hija tiene problemas con las matemáticas y sobre todo con la resolución de problemas, tengo la solución perfecta para ayudarle. He creado dos cursos específicos para estudiantes de quinto y sexto de primaria. En este curso vamos a aprender a resolver problemas a la vez que repasamos todos los conceptos que hemos dado durante el curso. Aplicándolo todo de forma práctica en más de 300 problemas. Si te interesa saber más, te dejo el link en la descripción de este vídeo. Y además, por estar viendo este vídeo, tienes un código de descuento exclusivo del 10%. Y ahora, seguimos con el vídeo. Vale, chicos, ahora vamos a calcular estos porcentajes. Por ejemplo, me dicen 10% de 40 y 70% de 30. Vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Muy importante también tener claro una cosa en matemáticas y sobre todo en porcentajes. Entonces, cuando vemos un D, ¿vale? Cuando vemos un D, no sé dónde ponerlo, o sea aquí. Un D, algo, es lo mismo que un por. ¿Vale? Es lo mismo que multiplicar. Que se os queda aquí. Si me dicen 10% de 40, es 10% por 40. ¿Vale? Entonces, con eso ya tenemos medio ejercicio hecho. Importante, un porcentaje no es un número. El número sería la fracción. Por lo tanto, vamos a ponernos como una fracción. Este 10% en fracción, que es lo que hemos visto antes, ¿cómo se pone? 10 entre 100, siempre entre 100. Porque es por ciento. Este por ciento viene de 100. Y si os fijáis, ¿esto qué es? Un 1 y dos ceros. ¿Vale? Ese es el porcentaje, porque también hay por 1.000, que sería con tres ceros. ¿Vale? Pero un por ciento es de 100. Entonces, 10 entre 100. Bien, y ahora pongo por 40. Y ya está. Esto lo sé hacer, ¿verdad? ¿Cuánto queda esto? Bueno, pues esto es lo mismo que esto. Vale, entonces, multiplico tracciones. 10 por 40 son 400. Un 4 y dos ceros. Partido 100 por 1 son 100. Ahora ya simplifico. Y me queda 4 entre 1, que es 4. O sea que el 10% de 40 son 4. ¿Viene hasta aquí? Vale. Ahora hay que hacer lo mismo con este. 70% de 30. Pues yo coloco el 70% como una fracción, que es 70 entre 100. Ahora, D por 30. Vale, pues 30. 30 es lo mismo que 30 entre 1. Y ahora multiplico. 7 por 3, 21. Y dos ceros, porque tengo dos ceros. Y 100 por 1 son 100. Quito los ceros. Uno con cada uno se van. Es lo mismo que dividir entre 100. Y me queda 21 entre 1, que es 1. Por lo tanto, el 70% de 30 es 21. Y ya estaría esto explicando los porcentajes. ¿Ha quedado claro? ¿Tienes dudas? Deja todas las dudas en los comentarios. Suscríbete y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes ver aquí el vídeo anterior o aquí el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, chicos.